Sin duda alguna que uno de los cantantes que más ha resaltado en redes sociales en los últimos meses ha sido Moigo Padilla, vocalista de banda la Sinaloense de Alex O'Gena, y en donde a través de dichas cuentas ha pasado a darse a conocer por sus grandes interpretaciones, teniendo un rango vocal para dicha música, lo que ha llamado la atención de cientos de personas quienes lo han comenzado a seguir por ese talento. Pero más allá de todo ese gran arraigo que ha tenido, sin duda que desde hace ya algunos meses, también había llamado la atención para ser cantante de grandes bandas, entre una de ellas el record, quien se ha caracterizado por tener en sus filas a cantantes específicamente con el mismo estilo, que maneja Moigo, lo que lo ha situado como un gran candidato a futuro para la institución, aunque parece ser que tras último comunicado, todo indica que las cosas se están dando, y por fin se acerca su incorporación a una agrupación más grande, y con más proyección siendo la más sonada el record, y con quien anteriormente ya se había dicho había algunos acercamientos, pues a través de una publicación Moigo ha hecho oficial su salida de banda la Sinaloense de Alex O'Gena, para emprender nuevos proyectos mediante las siguientes líneas. Comunicado oficial 1 de septiembre del 2024, con un corazón lleno de gratitud y nostalgia, quiero anunciar que después de 7 increíbles años, he decidido retirarme de la banda la Sinaloense de Alex O'Gena, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la empresa Playgeda Music, y al maestro Alex O'Gena por cada oportunidad, aprendizaje y experiencia compartida durante este tiempo, ha sido un honor crecer musicalmente junto a ellos, a pesar de mi retiro me presentaré con la banda en los próximos meses, para cumplir con los compromisos y contratos existentes, y para despedirme con respeto y agradecimiento hacia el público, que me ha apoyado incondicionalmente. Quiero agradecer a mi familia, amigos y seguidores por su apoyo, y cariño durante estos años, su energía y motivación me han permitido crecer como artista y persona. Aunque este capítulo se cierra, estoy emocionado por los nuevos proyectos y desafíos que se avecinan, gracias por ser parte de mi historia, con gratitud y respeto Moisés Bobadilla Martínez, y en donde también ha recalcado que pese a ya no pertenecer al proyecto, cumplirá con las últimas fechas que le toca, además de que no aclararía su destino dentro del regional mexicano, pero sin duda diversos rumores ya lo apunta, como el nuevo cantante de la madre de todas las bandas, para este 2025, sin duda un gran prospecto y que se espera pueda volver a posicionar a la banda en los primeros lugares, pues ha perdido mucho protagonismo en los últimos años. Pero bueno, cuéntame en los comentarios tú y qué opinas al respecto, ¿crees que dicha incorporación se termina dando?